Bueno, el 23, martes 23, fue convocada desde el Frente Sindical Universitario que nuclea a todas las organizaciones docentes y de personal no docente de las universidades nacionales, más el SIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, a una marcha federal en protesta por la situación de desfinanciamiento que está padeciendo el sistema universitario argentino. A su vez, desde CONADU, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, el gremio que nuclea a las confederaciones de las universidades nacionales, en el caso puntual de ACDU, el sindicato al que yo estoy afiliado, se decretó un paro con movilización para este 23 para acompañar la marcha federal, pero también en virtud de rechazar el aumento propuesto por el Gobierno Nacional que fue del 8% para los haberes docentes. Al mismo tiempo, apuner la asociación del personal de la universidad, que vendría a ser los no docentes de la universidad, también decretaron el viernes pasado un paro, todo en sintonía de lo mismo, que vendría a ser el problema que hoy afrontan las universidades nacionales con la situación de desfinanciamiento. El desfinanciamiento es la merma del aporte económico que el Estado Nacional constitucionalmente le da a las universidades nacionales, en este caso yo represento a los docentes de la UNER, en la UNER ese impacto económico implica la suspensión, por ejemplo, de las obras de mejoras edilicias que tienen las distintas facultades, en el caso nuestro de la Facultad de Agromatología, el edificio de veterinaria que quedó inconcluso y que está en estado, digamos, de suspendidas las acciones desde diciembre. Todas las cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de las distintas carreras docentes y no docentes, que son programas de capacitación y apoyo para los docentes, todo lo que sea becas, y por supuesto, todo lo que tenga que ver con salarios. Si nosotros nos ponemos a sacar una referencia de lo que ha sido la inflación anual solamente este 2024, que ronda, hubo meses que digamos por encima siempre los dos dígitos y un aumento del 8% sería, por supuesto que insuficiente, pero nosotros lo tomamos desde el punto de vista gremial, como una acción más de, digamos, de amedrentamiento a las manifestaciones que se quieren hacer, en este caso puntual, la del martes 23, cuestión que ya hemos visto con los anuncios que se hicieron el fin de semana o el viernes, de supuestos aumentos con números y cifras vía Twitter, que en realidad nosotros en la universidad oficialmente no se llegó, y por supuesto que tampoco se aceptaron y si vinieran aportarían bastante poco a la realidad que estamos pasando. Nosotros, los docentes, AGDU, junto con docentes autoconvocados de la Facultad de Aromatología, organizamos una clase pública a las 10 de la mañana a cargo de las cátedras de biología, de las ciencias biológicas que se desarrollan en la facultad, en el edificio 25 de Mayo y Perón. Ahí, digamos, además de la clase pública y el hecho de hacer visible el reclamo, se van a hacer otras acciones con intenciones de dar a conocer cuál es la realidad del sistema universitario argentino y particular de la UNAR. Posteriormente, a las 16, en el patio del polo educativo, se va a realizar otra charla de modo de clase pública, con la cual darle continuidad a la acción del inicio de mañana, pero, digamos, orientada a partir de la planificación del programa UNAR saludable y con temáticas referidas a la agenda de la semana, que es el Día de la Tierra, a las 16 horas. Aún no está confirmado, pero es probable que la continuidad de esa acción del 16 sean o una marcha o una acción simbólica de abrazo al edificio o algo por el estilo. Lo digo en potencial porque eso está a resolverse en una asamblea de estudiantes que se va a desarrollar ahora en horas de medida en la universidad y a partir, digamos, de la decisión que ellos tomen, digamos, vemos la posibilidad. Pero en concreto, martes, 10 de la mañana, 25 de mayo y Perón, clase pública y manifestación de los docentes en función de la situación actual del sistema universitario. Y a las 16 horas, en el patio del polo educativo, otra clase pública con la misma sintonía, también preparándonos para, digamos, la posibilidad de una última acción cerca de horas de la tarde de vuelta en 25 de mayo y Perón.